Hola, soy Ángela y si quieres saber qué tipos de narradores existen o cuáles elegir a la hora de escribir o de leer, te doy la bienvenida a ArtKidsBooks. Buenos días, tardes o noches, donde quiera que se encuentren mis queridas y queridos arcadianos. Hoy les traigo un video por el que ustedes votaron en la encuesta que les dejé el pasado sábado, donde les di dos opciones, este video y el Bookshelf Tour o organizando mis estanterías, que aunque no gano para el video del día de hoy, será el video del domingo que viene porque a muchos de ustedes también les gustó la idea y además porque haga ese video no, de verdad necesito revisar mis libros y pues será más divertido si comparto esta caótica experiencia con ustedes. Antes de comenzar les quiero recordar que aún pueden participar en el Club de Escritura Arcadianos y que la consigna de este mes es escribir un micro relato de máximo 250 palabras cuya temática gira en torno al verano. También tenemos un Club de Lectura en el que estaremos leyendo el Instituto de Stephen King durante el mes de agosto, así que a preparar sus libros, mi gente linda. Ahora sí, mis personas favoritas de YouTube, hoy haremos un recorrido breve por los tipos de narradores más frecuentes con el fin de que ustedes los identifiquen y puedan elegir su preferido a la hora de narrar una historia o de leer. Por favor pónganse cómodos y si tienen una agenda por allí agárrenla que creo que la van a necesitar y comenzamos. Los narradores en términos generales se dividen en tres tipos que muchos de ustedes ya conocerán. Narrador en primera persona, narrador en segunda persona y narrador en tercera persona. Ahora bien, dentro de cada una de estas categorías se encuentran diversas clases de narradores más específicos que son los que veremos en este video. Comencemos por el narrador en primera persona o intradiegetico. Me dolía recordar nuestros planes. Íbamos a escaparnos y iniciar una nueva vida juntos. Ahora no sabía si volvería a verlo. Britt podía estar en Kentucky o en Kansas. Jamás lo sabría, a menos que fuese en su busca. También se conoce como narrador interno y como pueden ver, se trata de un estilo en el que un personaje es el mismo narrador de la historia desde su perspectiva. Hay tres tipos de narrador en primera persona que son Primero, narrador protagonista. Como su nombre lo indica, es el mismo personaje principal el que narra la historia. Es el favorito de muchas personas y es bastante común en la literatura juvenil y por supuesto en plataformas como Wattpad. Cuando comencé a leer literatura juvenil y escribirla, era mi narrador favorito porque en primer lugar, al leerlo me sentía mucho más inmersa en la historia, como si yo misma fuese la que estaba viviendo. Y en segundo lugar, al escribirlo se me sentía muy natural y fácil de usar. De hecho, si están comenzando a escribir, es hiper mega recomiendo este narrador porque todos lo manejamos por naturaleza. Todos hemos contado una historia propia alguna vez o hemos escrito un diario. Y lo diferente acá es que no usas tu propia voz para ello, sino que permites que sea un personaje el que hable a través de ti. Y ese es un excelente ejercicio porque no te vas a enredar con la narración. Ya la manejas. Ahora bien, sobre la lectura de este tipo de libros, les digo que no siempre un narrador protagonista es más convincente que un narrador en tercera persona. De hecho, he llegado a descubrir muchos libros en primera persona con los que no conecto para nada, como si lo he llegado a hacer con otro tipo de narradores. Yo me limité mucho a leer libros en primera persona al principio, pero ahora sé que no siempre son más convincentes. Les recomiendo que también se abran a otro tipo de narradores. Segundo, narrador testigo o personaje secundario. Narra su perspectiva también, pero su relevancia en la historia puede ser mucho más limitada, dado que generalmente su función es narrar hechos que giran en torno a otros personajes o a otras situaciones en las que él no está envuelto directamente. Ejemplo, Nick Carraway, narrador testigo en el libro El Gran Gatsby, donde podrán notar que el protagonismo se lo lleva a la historia de J. Gatsby. Otro ejemplo es Adzo de El Nombre de la Rosa, el libro que leímos este mes en el Club de Lectura Arcadianos, que presencia los hechos ocurridos en la abadía a la que acude junto a Fray Guillermo, pero el misterio que envuelve este lugar al que acuden tiene la atención principal. De hecho, tiene más protagonismo Fray Guillermo que el mismo Adzo. Tercero, monólogo interior. Este tipo de narración se caracteriza por desarrollar el flujo del pensamiento de un personaje, generalmente el principal. En estos términos podría ser confundido con el personaje protagonista, pero ojo aquí, son muy distintos, porque el monólogo interior es mucho más complejo. Se plasma en la narración la conciencia del personaje, su ir y venir, contradicciones, ideas abstractas, se ahonda en lo que ocurre dentro de su mente, por lo que quien narra no es necesariamente él mismo, sino más bien su conciencia. Un ejemplo de este narrador lo podemos encontrar en el libro Ulises de James Joyce o en La pasión según GH de Clarice Lispector. Si se dan cuenta, es más bien una sucesión de pensamientos que surge a medida que la persona escribe, pero no a través de su propia perspectiva o una perspectiva común, sino a través del desenvolvimiento del pensamiento de su personaje. Espero que con los ejemplos quede un poco más claro. Bueno, ¿qué tal? Interesante, ¿verdad? Ahora hablemos un poco del narrador en segunda persona. Lees ese anuncio. Una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el aviso. Parece dirigido a ti, a nadie más. ¿Distraído? Dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de té que has estado bebiendo en este cafetín sucio y barato. Es un tipo de narrador difícil de encontrar, sobre todo porque requiere una gran habilidad a hacer que la historia que se cuenta a través de él resulte verosímil. Este narrador se dirige a ti, especialmente. A veces también da la impresión de desdoblarse para reflexionar sobre sí mismo, como si se estuviera dirigiendo a alguien más. Y si esto les suena a que les estoy hablando en chino, no se preocupen, les traigo otro ejemplo. Lo que pasa es que este tipo de narrador suele ser usado en ciertos momentos, dentro de otros tipos de narración, cuando el escritor quiere dar más fuerza a un pensamiento. Esto sucede en Llámame por tu nombre, por ejemplo, de Andrea Siman, que por cierto, se los súper recomiendo si quieren leer un romance inolvidable. Este libro es narrado casi en totalidad en primera persona, pero reúne un narrador protagonista, un monólogo interno y ocasionalmente reflexiones en segunda persona, en las que Helio, el personaje principal, expone lo que siente como si se dirigiese a otra persona. Un libro que está totalmente escrito en segunda persona es Aura, de Carlos Fuentes, que se convirtió en uno de mis libros favoritos, en el que el protagonista entabla una especie de complicidad contigo, y al ser una novela oscura, de misterio, ese tipo de narrador le da un plus extra. Ahora bien, cuidado que para elegir ese tipo de narrador, a la hora de escribir, no puedes perder de vista aspectos como la ambientación, las descripciones y la construcción de la atmósfera. De otro modo, por más original que pueda resultar elegir esta clase de narrador, la historia no resultará creíble y en vez de ser un acierto, podría quitarle fuerza al libro. Ahora vamos nuevamente con otro narrador frecuente, que es el narrador en tercera persona o extra-diegético. En un agujero en el suelo vivía un hobbit. No un agujero húmedo, sucio, repugnante, con restos de gusanos y olorafango, ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin nada en qué sentarse o qué comer. Era un agujero hobbit, y eso significa comodidad. Aquí es el escritor quien cuenta la historia, generalmente tras bambalinas, es decir, no se hace mención de quién está narrando la historia porque no participa en ella ni es relevante, incluso si es youtuber. A menos que ese narrador tome protagonismo de alguna manera y se convierta en personaje o algo así, pero eso es otra cosa. Dentro de este tipo de narración encontramos cuatro clases. Primero, narrador omnisciente. Lo sabe todo de todos. No solo ve lo que sucede desde la perspectiva que prefiera, sino que tiene la capacidad de meterse en la conciencia de los personajes y conocer sus pensamientos y emociones. Sabe qué pasó, qué está pasando y qué pasará. Mejor dicho, es como si el vecino chismoso del barrio pudiese desdoblarse y contar los chismes con todas las de la ley. Aquí les traigo una pequeña story time, y no, no es sobre mi vecino. Y es que el libro que estoy escribiendo actualmente, antes lo estaba narrando en primera persona y luego decidí cambiarlo a este tipo de narrador, es decir, el omnisciente, porque sentía que inconscientemente yo estaba ahí muy metida en la protagonista, y no quería eso. Quería que este personaje tuviera vida propia, independencia de mi personalidad y mi forma de pensar, y que descubrí que este tipo de narrador implica un mayor grado de dificultad. Debes saber bien cómo referirte a los personajes, y debes llevar una narración muy limpia para que el lector no se pierda y sepa de qué personaje tú estás hablando, porque esto de usar la tercera persona a veces puede resultar confuso, sobre todo cuando convergen varios personajes en una sola escena. Mejor dicho, con dos personajes que estén en una sola escena, ya implica cierta dificultad ver dónde pones tú la focalización, a qué perspectiva vas a tirar más que la otra, porque siempre hay una perspectiva un poco más predominante, etc. Por eso tal vez este narrador no lo sugiero tanto para comenzar a escribir, porque te puedes hacer un 8, o sea, puedes perfectamente escribirlo y sentir tú que lo estás entendiendo. El problema es ya cuando otra persona va a leer ese libro que va a haber algunos problemas allí. Incluso con experiencia escribiendo, uno se puede perder en este tipo de narrador. Además, requerirás de un buen manejo de la focalización, eso que mencioné antes, es decir, la ubicación que eliges para narrar. ¿Estás dentro de la mente de un personaje, de otro, o estás pensándolo todo desde la percepción del narrador? Hace un tiempo alguien me hizo llegar a un libro y encontré graves problemas con la focalización. Aquí les mostraré un sencillo ejemplo de un mal uso de este recurso. Uno de los personajes no sabe que era café, era como que escuchó la palabra café de la bebida y él decía como, ¿café? ¿Qué es eso? ¿Es una comida? ¿Se toma? ¿Se bebe? No, no, no entiendo. Y después dice, se descubrió observando toda la casa, coma, que está mal puesta la coma ahí también, era como una obra de arte, de las máscaras. O sea, no sabe qué es café el personaje, está como la focalización sobre ese personaje que no sabe qué es café y después va y dice que la casa era como una obra de arte de las máscaras. El narrador se estaba metiendo allí a pensar, a poner algo en la perspectiva del personaje desde el que estaba contando esto que el personaje ni siquiera conocía, entonces se vuelve una incongruencia total. Así que mucho cuidado con eso, mi gente. Déjala, no puedo irte, respondió X, que la agarraba con firmeza por el pelo. Sentía que el cuero cabelludo le ardía. O sea, X está agarrando a alguien por el cuero cabelludo y él es el que siente eso. Sus párpados estaban tensos debido a la ira creciente y sus... Bueno, aquí una descripción bastante artificial, pero el problema es que sus párpados no se sabe a quién pertenecen esos párpados. Es del uno, es del otro, es del otro. Es que hay como cinco personajes acá y no se entiende. Después dice, no fue consciente de cuánto tiempo pasó hasta que se acercó ella o él o quién rayo de... O sea, no, no, no. Aquí hay un revuelto de focalizaciones. O sea, primero está contando algo que siente X y después está contando algo que siente Y. Ahora, un buen ejemplo de narrador omnisciente es el legendario Harry Potter, que desde el primer libro hasta el último la narradora sabe todo de los protagonistas, pero va revelando más cosas a medida que la saga avanza y eso es lo que me gusta de este tipo de narrador, que si bien es complejo, te permite elegir qué parte de la historia mostrar, cuándo, cómo, dando como resultado una narración más versátil. Segundo, narrador equisciente. Es el que me dio la idea de hacer este video porque se los mencioné en la reseña del Príncipe del Sol de Clau Reads Books. ¿Reads Books? Es que en ese video dije Read Books y luego ustedes me hicieron caer en cuenta de que no era ni Read Books ni Read Books. Es Clau Reads Books. En fin, se trata de una narración llevada a cabo por un tercero que sigue las vivencias, sentimientos y pensamientos de un solo personaje. En el libro de Clau, por ejemplo, se elige este tipo de narrador. En cada capítulo cambiaba de un personaje a otro. Es decir, había un capítulo narrado desde las vivencias de Mil, pero al siguiente estaba narrado desde la de Elion y así sucesivamente. Es, después del narrador protagonista, el tipo de narrador más fácil de usar porque la focalización es interna. Es decir, no corres el riesgo de que se mezcle con la de otros personajes. Otro ejemplo lo podemos... Perfecto. Otro ejemplo lo podemos encontrar en Canción de Hielo y Fuego de George R. R. Martin, que también tiene el narrador eficiente en cada capítulo. Por ejemplo, aquí es contado a través de Tyrion Lannister. O este es contado a través de la perspectiva de Bran. Tercero, el narrador deficiente. Tercero, el narrador deficiente. Este narrador se parece al eficiente, pero sabe mucho menos del personaje al que sigue. Por lo que descubrirá casi que junto al lector los secretos o detalles que antes ignoraba. Me disculparán si en este no les puedo dar un ejemplo, pero creo que no me he encontrado con esa clase de narrador en lo que he leído o no me acuerdo. Así que ustedes nos dirán a todos si se lo han topado alguna vez por ahí. Cuarto, narrador testigo o metadiagético o, como a mí me gusta llamarlo, narrador stalker. Se caracteriza porque aparte de narrar no tiene protagonismo y la visión que ofrece es bastante limitada, ya que tan solo se basa en lo que puede ver. Hay tres tipos, testigo impersonal o narrador cámara, que cuenta únicamente lo que ve como si fuese una escena, pero no hay reflexiones propias del narrador o de los personajes, como sucede en este relato de Hemingway que los muestro aquí, llamado Los Asesinos. Testigo presencial. Es quien narra hechos ocurridos hace tiempo de los cuales este personaje fue testigo personalmente. Por ejemplo, en este capítulo de Carmilla, llamado El Relato, donde el general Spearsdorf cuenta a los protagonistas lo que le sucedió con su sobrina. Y finalmente está El Informante, que básicamente es lo que soy yo con ustedes en estos momentos. Narra lo que ha encontrado en un documento, en una crónica, en un registro, etc. Por ejemplo, en algunos capítulos de It, Mike habla de su investigación sobre Pennywise con base en archivos o documentos que reúnen información histórica sobre Derry. ¡Wow! Eso fue intenso. Muy bien, ahora si alguien les habla de narrador equisciente, autodiagético, intradiagético, etc., su reacción ya no va a ser esta, sino esta. ¿Merezco una manito arriba? Díganme por favor cuál de estos tipos de narradores les gusta más a la hora de leer o a la hora de escribir. Si quieren más contenido así, los invito a suscribirse a este canal si aún no lo están. A conectarse conmigo en Instagram, Facebook y Twitter y espero que este vídeo les sea súper útil. Seguiré subiendo contenido así, si ustedes lo quieren, díganme por favor. Y bueno, mi gente linda, les mando muchos abrazos, muchos besos y nos vemos ustedes y yo en la próxima sesión de Our Kids Books. ¡Nos vemos muy pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!